Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va? ¿Tú, Hugo Gonzalo? Buenos días para todos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. La verdad, muy contento por haber cumplido con el objetivo de las 200 firmas. Nos juntamos con un grupo de amigos para poder hacer la agrupación. Llegó con creces a ese número y bueno, ahora estamos esperando la oficialización por parte del club de que revisen todas las firmas que estén todos al día para poder ser considerados como agrupación, ¿no? ¿Cuál es, Gustavo, así, a grosso modo, lo más importante que hay que saber de la agrupación? Es decir, ¿qué es lo que hoy sienten que a la institución le falta y que ustedes le pueden dar como agrupación? No, mirá, nosotros desde el primer momento que nos juntamos, si bien esto, la agrupación decidimos hacerla este año, el año pasado, nosotros ya veníamos teniendo charlas con los diferentes chicos de los socios independientes y lo de la Peña Bernal para completar, para realizar un proyecto para que se dé a disposición de todos los socios en una elección. Bueno, lamentablemente en la elección pasada nosotros no nos pudimos presentar ni acompañamos a ninguna de las pistas y bueno, nosotros lo que creemos, vamos a elaborar, una vez que seamos confirmada como agrupación, elaborar un proyecto, un plan integral de un club para que el club sea sustentable en el plazo, en el futuro. Es un proyecto a largo plazo, pero lo que nosotros creemos es que el club tiene, hay que profesionalizarse en un montón de áreas, en un montón de áreas para ser un club más viable, ¿no? desde el punto de vista económico, financiero, desde todo punto de vista. Es ver que un club que sea viable en el futuro. Está muy bien. Contame, esperaban tener de manera temprana, así como tuvieron, la llegada a los 200, hubo que hacer un trabajo de punteo de votos, ¿cómo fueron los tiempos o, en definitiva, si sentís que los tiempos con los que se dieron, como se dio la llegada a las firmas, estaban en los planes como ustedes lo tenían previsto? Sí, mira, nosotros teníamos previsto más o menos llegar rápido a las firmas en el transcurso de la semana, también había un acuerdo entre todas las diferentes agrupaciones que revalidaron la agrupación de llegar a las 250 firmas y cerrar, por lo visto ahora las autoridades aquí están revisando esa situación, y bueno, estamos viendo bien qué pasa para ver si se cierran los libros o no se cierran los libros una vez que se llegue al número establecido por el estatuto, de las 200 firmas. Teniendo en cuenta la situación que está en el país, la verdad que hay que agradecer a todos los socios del club que se acercaron a firmar por alguna agrupación, ya sea por la negra, por la celeste, por la gris o por la tiada, para, en estas condiciones que está en el país, la verdad que una muy buena concurrencia de la gente, se hizo en forma organizada y respetando los protocolos, principalmente respetando los protocolos, ¿no? Gustavo, tengo una consulta que se la hice a todos los protagonistas de cada agrupación, y la verdad es algo que a mí me genera mucha inquietud, y por eso lo consulto y soy reiterativo en la consulta. ¿El hecho de conseguir el color, de ser una agrupación, ¿les da la posibilidad de buscar aliados, una unidad, de un proyecto en el que estén todos juntos, o crees que la intención básicamente es ir a elecciones, ganar y gobernar? Te pregunto esto porque, como crítica, si queremos, de la gente, y hasta inclusive muchas veces nuestra, es que hay muchos colores, hay un abanico muy grande de agrupaciones, no hay tantos socios, pero sin embargo nunca se pueden poner de acuerdo para buscar esa famosa unidad. Gonzalo, vos sabés muy bien que nosotros siempre pregonamos la unidad del club, toda persona que quiera sumar en el club siempre va a ser bienvenido, siempre va a ser bienvenido, y siempre lo que nosotros buscamos es lo mejor para el club. Eso se buscó siempre, y si bien sabemos que la unidad es lo mejor que puede llegar a pasar para el club, entendiendo como unidad, no a una unidad porque sí, a una unidad donde los lineamientos básicos estén todos de acuerdo entre todas las agrupaciones que lo conformen, una unidad que sea constructiva para el club. Yo soy partícipe, y bien como dicen ustedes, hay muchos colores, nosotros siempre decíamos que había muchos colores, que colores sobraban, pero bueno, para estar en igualdad de condiciones con las demás agrupaciones que se sienten a hablar, teníamos que tener el color. Siempre nos dijeron que teníamos que tener el color, y bueno, este año se decidió a armar un color para participar de la vida política del club. Así que nosotros estamos abiertos a cualquier proyecto, que sea superador, que sea lo mejor para el club, a nosotros ahí no van a tener. Nosotros queremos lo mejor para el club, eso es lo que nosotros siempre planteamos. Sabido es que, bueno, están unidas las fuerzas de la peña de Bernal y de socios independientes como los principales protagonistas de la ya agrupación. Han recibido también, se han sorprendido con el apoyo de algún otro tipo de sector, de algún excolor, me imagino que mucha gente de manera independiente, pero sí a algunos conocidos de otros colores que tal vez no están participando o que no han abierto en esta instancia el libro. No, mirá, como te dije anteriormente, nosotros, todas las personas, al ser un registro de firma puede ir a firmar cualquier socio. Nosotros estamos abiertos a que vengan a participar a nuestra agrupación, toda aquella persona que quiera ser partícipe de un proyecto superador, de algún plan de trabajo ordenado, que sea viable para el club, conocemos bien la realidad del club, y en base a eso vamos a armar un proyecto. Eso no quiere decir que sea el mejor proyecto, no. Después los proyectos se tienen que discutir y se tienen que hacer. No hay ningún tipo de problema. Creo que en todas las agrupaciones hay gente de todos los colores que participaron en toda la vida internacional del club. Somos pocas personas, pocos socios, y si vos ves en día en la agrupación que hoy es el gobierno, también participaron de otras listas, y es algo normal. Generalmente siempre se armó una lista porque estaban en contra, rompían una agrupación o algo por el estilo. Así que no sé, el apoyo siempre, son todos socios de Quilmes. No, una vez que está hecha la agrupación hay que dividir entre agrupaciones porque todas las divisiones ya están, ¿no? Creo que estamos divididos en todos los ámbitos de la vida y creo que hay que achicar un poco esas divisiones, ¿no? La última, y por ahí abusando de tu gentileza, estamos hablando con Gustavo Coloma, a lo que significa en este tiempo que la agrupación plateada lo es como agrupación. Gustavo, si hoy tuvieras que encontrar un punto que no te convence de la gestión actual de Christian Sterling, ¿qué cosa harías diferente o qué cosas harían diferente desde la conducción si hoy fuese en gobierno? No, no me gusta opinar porque es entrar en una discusión que no sé si tiene validez ahora, pero bueno, lo único, yendo al plano lentamente futbolístico, es el tema futbolístico, ¿no? Que hace mucho tiempo que Quilmes no está peleando, sacando los partidos del campeonato pasado, no está peleando con lo que verdaderamente peleaba siempre Quilmes. Es lo único. Después de lo otro, lo social muy bien hecho, lo del fútbol femenino está perfecto, muy bien hecho, todo bien. El club socialmente hicieron muchas cosas buenas, pero en la parte futbolística me parece que está, que ahí tenemos un problema donde hay que reverter esa parte, ¿no? ¿Quilmes necesita capitales externos? ¿Faltan capitales externos? ¿Se pueden conseguir? Hay que ver qué tipo de capitales, ¿no? Capitales externos o quilmeños, capitales externos de otro lado, o acá Quilmes lo que necesita es hacer una ingeniería económica donde los dirigentes puedan conseguir recursos para poder afrontar el déficit que tiene la institución. Que es un déficit que siempre estuvo en la institución y siempre se generaron recursos para conseguirla. Es algo más profundo para plantear, ¿no? Está muy bien, y lo haremos a corto plazo seguramente porque ahora ya son parte de la vida técnicamente.